El ministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla, junto a la vicepresidenta Roxana Valdetti y otros funcionarios de gobierno, acompañaron a Francisco Dalanese Ruiz, jefe de la CICIC, a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, con el fin de presentar su plan de trabajo para el periodo 2012-2013. Gobierno de Guatemala